Madre, fuimos al tribunal. ¿Sabes? Puso el papel delante de mí para que yo lo firmara. Tú no debes firmar nada. Mira la clase de marido que te fuiste a conseguir. Madre, no me digas eso. Estoy muy enamorada de Fermán. El estómago no se alimenta con amor. Ponte a pensar en ti. Esta mañana le dijo a Elif que ya no debía estar triste. Que ahora Zera iría a vivir con nosotros. Él piensa, ahora me divorcio de Berfin y todo se anula. Mira, está esperando eso para que Zera regrese a su casa. Aguanta un poco más. Cuando no tenga ni un centavo, vendrá aquí a rogarte. Ay, mamá, ¿qué haré? Espera. Este té está frío. ¿Quieres que yo te enseñe cómo se hace? Vamos, caliéntalo y trae galletas. ¡Ahora! Escúchame, hija. Tienes que calmarte. Hoy es el compromiso de Debrán. De ahora en adelante quiero que todo salga bien. No quiero una sola equivocación. Berfin, no te oí llegar. La besaré. Estábamos hablando de madre a hija. ¿Estás enferma? ¿Por qué tienes esa cara? No, solo estoy un poco cansada, Nguyen. Sí, ella ahora tiene mucho trabajo. Todo el peso de esta familia lo lleva mi hija.